Oiga Numerito original Composición del señor Darío Rosado Llegó la orquesta a Trabuco para deleitarle a usted Cayendo música buena para que la bailen como El respetorio tiene de todo Tocamos el seco en calle Para que bailen los toros Dámelo que está lo que está aquí Oiga Es tiempo para bailar Para el que quiera gozar El que vino a criticar Oye que será compadre Que lo mismo es vacilar Y con trajo un poco cantaré Aquí vengo con mi bebé Bailarse la punta en pie Adiós Baila 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 La buena noche, como es la fe, aquí con trauco yo vengo otra vez. La vieja, si ven, ven, para que los dos desayunos. Baila pueblo goza, con estas lanzas tan brosas, que aquí te casaré. La vieja, si ven, ven, para que los dos desayunos. En un lugar de las vegas, Darío Rosa, ven, viviente, ven, ven. La vieja, si ven, ven, para que los dos desayunos. Y aquí nos ando con mucho respeto, se la dedicamos a mí. La vieja, si ven, ven, para que los dos desayunos. ¿Qué será que hace rica? Aunque me vaya solo, yo no me la perderé. La vieja, si ven, ven, para que los dos desayunos. Oye, baila, 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 bebé, en la punta, la punta, la punta del pie. ¡Vuelvo, goza, goza! ¡Hala! Esto no tiene nada, nada. ¡Hacia que manga! La vieja, si ven, 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 para que los dos desayunos. Pero que ponte, ponte esa mano y goma, para que no se te hinchen los pies. ¡Ay, con mi mente, pa' que los dos desayunos. No te preocupes si tienes rostro en las medias, que en verdad no tengo tres. ¡Ay, con mi mente, pa' que los dos desayunos. Ven, 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 para que los dos desayunos. Aquí Navajo no salió, oye míralo que te haré Traigo mi bebé, yo quiero todo esto a morir La verana de los años que traigo en todo, que rico me irá a ti Y vuelve A la cumba de la amiguita Traigo mi bebé, yo quiero todo esto a morir Para mi pueblo te digo que es de Chile Oye míralo que le canto a usted Traigo mi bebé, pa' que lo goce como el Arriba de Chile, digo en Roma Oye míralo que le goce Traigo mi bebé, pa' que lo goce como el Baila, baila, baila en mi gente como el Baila, baila en la punta del pie Oye míralo que le canto a mi bebé, pa' que lo goce como el Para que goce, para que baile, para que goce mi gente Oye míralo que le canto a mi bebé, pa' que lo goce como el Con este es la sabrosa Pa' que lo goce como el Y cuando tu habilidades digan que esta caliente Pa' que lo ocupen como esta Suena el serbento que pide el fil companions Pa' que lo ocupen como esta My life and the Приjad Pa' que lo ocupen como esta Para que lo flucten como esta Pa' que lo aumenten como esta Pa' que lo baile mi gente ¡Ey! 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 Muchas gracias mi gente. ¡Oye! Oye, Jaime, yo te mando por encima con esta. ¡Que me tiré loco! ¡Ey! El problema que ella tiene está en el coco, coco, coco. El problema que ella tiene está en el coco, coco. Cuando más tranquilo estoy Ella forma malboroto Quiere hasta romper la pot De la luz de nuestra boca Y aunque eso es mi mejor Me picheo y no le hago caso Le doy un beso y el abrazo Pa' que baje la tensión Porque tengo la impresión Que en el coco está su casa El problema que ella tiene Está en el coco, coco, coco El problema que ella tiene Está en el coco, coco, coco Si yo le invito a salir Pa' que se divierte un poco De modo como a mi cojo me grita Y cuando me ves ahí Me dice que no me quieres Y me pregunta ¿A qué grande es? Y me echa la bendición Sigo con la impresión de que El problema en el coco tiene Y el problema que ella tiene Está en el coco, coco, coco El problema en el coco Y no sabe si va a cumplir Pero esa mujer me tiene Enamorado y ella está en el coco Cuando regreso a dormir Cual enamorado el pozo Y a mi mujer quiero besar Ella me dice que no me hiciste Y me echa la bendición Y el problema en el coco No sabe si va a cumplir Pero esa mujer me tiene Pero esa mujer me tiene Enamorado y ella está en el coco Y el problema en el coco El día de mi cumpleaños Sucedió algo curioso Al encontrar que a mi mujer Se había peinado todo y fue el coco Y el problema en el coco No sabe si va a cumplir Pero esa mujer me tiene Pero esa mujer me tiene Pero esa mujer me tiene Enamorado y ella está en el coco Así que hasta la lleve Pa' que la ayudara un poco Y me dijo ese doctor No hay solución Para ese coco Y el problema en el coco No sabe si va a cumplir Pero esa mujer me tiene Enamorado y ella está en el coco Y esa mujer me tiene el coco El problema que ella tiene Tenga el coco El problema que ella tiene Tenga el coco El problema que ella tiene El problema estoy loco Hoy dicen de quieres y mañana te odio Que esta mujer dice por ahí que nadie la puede curar Tienes problemas A ver en las cabezas lo tiene y no me equivoco La gente se ríe, me pregunta, Francisco 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 A este pobre corazón, que anda buscando cariño A este dolbe corazón, inocente como un niño Lo maldijo soñador, caballero aventurero Que en la cena del amor me hace llorar No vale la pena, no vale la pena enamorarse No vale la pena, no vale la pena enamorarse En la marcha de la vida también te la quitas Cada vez que te enamoras y luego te liras No vale la pena, no vale la pena enamorarse No vale la pena, no vale la pena enamorarse Pero que le voy a hacer si solo hay sentimiento A este dolbe corazón, que nunca me hace caso A este dolbe corazón, que anda por ahí buscando A este dolbe corazón, inocente como un niño Romántico soñador, caballero aventurero Que en la cena del amor me hace sufrir, me hace llorar No vale la pena, no vale la pena No vale la pena, no vale la pena enamorarse No vale la pena, no vale la pena enamorarse No vale la pena, no vale la pena enamorarse Pero que le voy a hacer si solo hay sentimiento A este dolbe corazón, que nunca me hace caso A este dolbe corazón, que nunca me hace caso No vale la pena, no vale la pena enamorarse No vale la pena enamorarse, de dolor y destruir el país de escaparse No vale la pena enamorarse, para que sufrir, para que llorar Si el amor te digo en este final, no vale la pena enamorarse Tengo el sol y 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 el sol No vale la pena enamorarse, de dolor y destruir el país de escaparse Me compre otro Mejor seamos amiguitos No vale la pena No vale la pena enamorarse, de dolor y destruir el país de escaparse No vale la pena enamorarse, de dolor y destruir el país de escaparse No vale la pena enamorarse, de dolor y destruir el país de escaparse ¡Vamos! No vale la pena enamorarse, de dolor y destruir el país de escaparse No vale la pena enamorarse No vale la pena enamorarse, de dolor y destruir el país de escaparse ¡No! ¡No! ¡Apullero! ¡No! ¡Apullero!